¡Vamos allá, chicos! ¡Llega al Max! El segundo booster más alto de España. 40 metros. 38-40 metros, aproximadamente. ¡Vámonos, chicos! ¡Wow! ¡Comezamos! Fijaros en la altura en la que estamos, ¡wow! ¡Wow! Como siempre, comenzamos poquito a poquito, poquito a poquito para aclimatarnos. Poco a poco, bueno, se va notando el aire. Venga chicos, ahora sí que sí, vámonos Cuánto aire, eh VAMO VAMOS venga poco a poco, vamos a ir llegando al momento de la máxima potencia ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Wow! ¡Wow! ¡Jajaja! Ya ha pasado lo peor, eh. Ya ha pasado lo peor. ¡Woo! Y ahora, pues el momento para contemplar las vistas de esta gira del Run en uno de los puntos más altos, fijaros. Todas las montañas, las carreteras, todo lo que rodea, a una de las mejores ferias de España. Pues ya estaría chicos, esto ha sido el Gigant Max en la fila del rango. ¡Gracias!